Saludos cordiales, amigos de Latino Morlaco, estamos con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el doctor Manuel Bravo. Es grato tenerle como invitado acá en nuestra programación para conocer novedades del atletismo ecuatoriano. Y como todos sabemos, en los últimos días se han registrado manifestaciones de reclamo, de preocupación por la falta de recursos para los deportistas, sobre todo para quienes están en ese camino a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. De tal manera que, Manuel, por favor, cuéntenos cómo está la situación del atletismo ecuatoriano. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, también ha hecho su reclamo respectivo, pero quisiéramos conocer en el caso del atletismo cómo está la situación. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por el espacio. Como usted dice, para nosotros estamos en este momento un poco preocupados por la realidad que está viviendo el país y obviamente eso ha afectado a las estructuras del deporte ecuatoriano. No de ahora, sino del último año después, a partir del inicio de la pandemia, comenzamos a tener serios inconvenientes con la entrega de recursos y obviamente era justificable, pero ahora ya tenemos una realidad que está golpeando más que nada la preocupación tanto de deportistas como de la estructura fundamental de la federación. En este caso, en este caso, entrenadores que necesitan planificar y obviamente quienes de alguna manera estamos organizando los eventos. Como usted decía, en este momento hay voces ya disonantes respecto al manejo del recurso y más que nada a entregarse mismo a tiempo. Lamentablemente estamos con una situación que ya conlleva que deberíamos tener los recursos en las arcas de las federativas y eso no ha sucedido. Eso obviamente no permite que fluya la organización deportiva y es una pena de que pongamos en hipoteca todos los proyectos y los objetivos trazados en este año, especialmente con relación a la Olimpiada Tokio 2021. Claro. ¿Cómo está la situación actual? Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos de que el subsecretario del Deporte de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte, Eduardo González, decía el año pasado que en el caso de la Federación Ecuatoriana de Atletismo iba a recibir 156 mil 259 mil dólares en un primer desembolso y luego en el segundo se había se iba a hacer el 70 por ciento. Es decir, es decir, de que en el año se iba a entregar 523 mil 484 mil dólares. ¿Cómo es? ¿Cómo quedó esa situación? ¿Cómo? ¿Cómo está actualmente en cuanto a números? Realmente, como usted dice, hasta el día de hoy seguimos esperando. Creo que el dinero se está convirtiendo en dinero electrónico o está en la nube. Todavía no tenemos el recurso asignado. De hecho, este año se autorizó el uso de remanentes. El remanente significa de gastos que no se pudieron haber hecho el año pasado. Pero como usted dice, venimos arrastrando ya una situación de ofrecimientos y la no consecución del recurso en los primeros meses del año. Eso dificulta muchísimo a nosotros la preparación de nuestros deportistas. Solamente para hacerle un ejemplo, nosotros tenemos que cumplir parámetros y procesos de contratación pública, especialmente con agencias de viaje para la compra de pasajes. Eso no lo podemos hacer al dedo ni al mejor postor en este caso, de acuerdo a la característica que se maneja. Tenemos que hacer a través del portal de compras públicas. Pero para ello nosotros necesitamos tener la cédula presupuestaria. Eso significa que los recursos deben estar ya en las arcas de la federación para de ahí, obviamente, generar ya una cédula presupuestaria que permita de alguna manera subir al portal de CERCOF las características y condiciones de los PACS. En este caso, los diferentes consideraciones que se deben manejar para poder hacer compras de pasajes durante el año. Como usted ve, solamente en este pequeño ejemplo ya podemos decir que al no tener el recurso, no podemos hacer ninguna compra de este momento de pasajes para que nuestros deportistas se desplacen al exterior. Fuera de ello, igual, compras de uniformes, tenemos que hacer compras de implementación deportiva, algo que normalmente se hace común en los primeros meses del año, ya que el día de hoy no podemos realizar ninguna gestión debido a que la entrega del recurso se ha seguido dilatando y creeré yo que se va a seguir haciendo eso. Y por eso es la característica que al final del año nos, entre bombos y platillos, nos dieron unas directrices en las cuales daban pautas de que debemos utilizar los recursos remanentes hasta que se llegue el recurso del alto rendimiento presupuestado para el presente año. Es decir, de esos 523 mil dólares con 484, ¿cuánto se recibió en 2020? Menos del 30%. Menos del 30%. Simplemente casi llegando a ese valor, pero obviamente eso no significó que hayamos utilizado de manera idónea porque no pudimos de alguna manera utilizarlo por las circunstancias de la pandemia, pero el recurso debería estar. El ofrecimiento del recurso no es dar a cuenta gotas. Parece que la Secretaría del Deporte estos últimos años nos está acostumbrando a entregar como una dádiva a cuenta gotas y eso obviamente trastoca a la realidad deportiva. No creemos que el recurso deba ser entregado de esa manera. Lo hemos venido diciendo sistemáticamente durante los últimos años. Y hoy vivimos una realidad de la cual nosotros lamentablemente la predijimos el año pasado. E incluso fuimos víctimas de una persecución mediática y un linchamiento en las redes sociales por el mismo organismo gubernamental por decir las verdades. Eso obviamente este momento está dando la razón lamentablemente a la Federación Ecuatoriana de Atletismo y hasta el día de hoy no encontramos todavía la llegada del recurso. ¿Cuánto está afectando? Usted ya dice estos temas de compras, de pasajes y todo, pero ya haciendo un balance global, ¿cuánto está afectando para los deportistas, sobre todo que se están preparando, buscando cupos para Juegos Olímpicos y otros que ya tienen cupos y a lo mejor quieren hacer campamentos? Bueno, solamente para anunciar, ellos no tienen la tranquilidad necesaria. Sus entrenadores no tienen todavía los contratos establecidos. Tenemos que esperar a que llegue el recurso para poder nosotros generar un contrato de prestación de servicios con los entrenadores durante este año calendario. Ellos siguen entrenando y obviamente a expensas de que puedan recibir el recurso en los primeros meses del año. Toda esta circunstancia que alguna vez la vivimos incluso con periodos anteriores, con ministros anteriores y con la secretaría que antes era, que hoy bajaba de categoría, se llamaba Ministerio del Deporte. Lo hemos vivido y no se han solucionado sus problemas lamentablemente. Ese era el ofrecimiento del actual, quienes están al frente de la secretaría y hasta el día de hoy no lo han cumplido. Lamentablemente así el deporte no se puede manejar. El deportista necesita a priori el recurso en este momento y este rato nosotros tenemos ya prioridades importantes, como por ejemplo sistemas de clasificación con deportistas que tienen que ir a competir en países extranjeros, obviamente que van a necesitar el recurso y que obviamente necesitan movilidad. Necesitamos para Álex Quiñones, para Glenda Morejón, para un número de deportistas que podríamos clasificar y que se ven postergadas las aspiraciones debido a la falta de transparencia en el manejo de este recurso frente a la situación de los ofrecimientos. ¿El argumento sigue siendo la pandemia? Yo creería que no. Yo entiendo que de acuerdo a las condicionantes el recurso debería estar ahí. Han hablado de que incluso este recurso parte del préstamo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para la entrega de recursos al Estado ecuatoriano y esto sube a todas las prioridades que en este momento se vive en el país, pero una vez más eso consolida de que el deporte para este gobierno no es un tema importante y sobre todo fundamentalmente es la última rueda del coche. De lo que conocemos, el problema económico, el problema de falta de pagos no es solo para las federaciones ecuatorianas por deporte, sino también para los deportistas que están en el plan de alto rendimiento que no cobran, ¿no? Sí, como usted lo dice, a ver, yo creo que los deportistas ya van perdiendo el miedo y hay deportistas obviamente que tienen altas aspiraciones en los Juegos Olímpicos que ya han generado de alguna manera algún sinsabor y ya lo han expresado públicamente. Para mí eso es rebeldía y eso es importante que un deportista tenga en su juventud esa máxima que es importante en el ser humano. Prácticamente con eso quieren incluso llamar la atención y hacer también una circunstancia de un aviso fundamentalmente a lo que podría pasar si ellos no quieran en las Olimpiadas porque obviamente el resultado deportivo tiene muchas aristas, entre esas la tranquilidad que debe tener el deportista para que pueda de alguna manera mediante el rendimiento deportivo exponenciar lo que ha vivido. Estas mismas condiciones hacen que un deportista no esté concentrado de manera 100% a su actividad. Tener que pensar en que tiene que buscar el recurso en otras condiciones aparte de lo que no se le entrega, eso también llama la atención. Recordemos que eso ya lo vivieron incluso en la época de la pandemia. Deportistas que tuvieron que hacer emprendimientos personales debido a que no se me encontraban impagos 3, 4, 5 meses. Esa misma realidad están viviendo las federaciones provinciales, los entrenadores, pero lamentablemente ya en este momento tenemos prioridades en el deporte nacional, fundamentalmente en las federaciones, porque se nos viene ya encima a los Juegos Olímpicos y todavía no vemos el recurso en las arcas y en las cuentas de las federaciones nacionales. Deporte de algunos deportistas que no quieren dar incluso nombres, hablan de cierta presión que hay de la Secretaría del Deporte. ¿En qué sentido de lo que usted conoce? Bueno, es la verdad, yo siempre he estado opuesto que la entrega del recurso económico o el emulento que reciben ellos mensualmente sean directamente de la Secretaría del Deporte. Esto abre muchos abanicos fundamentalmente a la resistencia, a ellos se sienten presionados, muchas de las veces a 10 horas les llaman, piden fotografías, los mismos miembros de metodólogos les llaman y piden explicaciones, cosas como esas que son visibles en un deporte de alto rendimiento. Para eso están las ecuatorianas y realmente con eso se consolida la vulneración de la autonomía de las federaciones nacionales. Aquí no estamos compartiendo la responsabilidad de la estructura y la planificación deportiva. Ellos meramente deben ser los cristalizadores de la entrega del recurso y los controladores de cómo manejamos esto. Lamentablemente, en los últimos años se han acostumbrado a entrometerse en la parte más importante y sensible como es la parte técnica. Y digo hecho de esta manera, repito, al final cuando vienen los resultados son los primeros en adularse prácticamente del resultado deportivo, cuando aquí obviamente debemos compartir la responsabilidad, pero fundamentalmente el deportista es el dueño del resultado. ¿Qué ha conversado usted con el resto de colegas de las federaciones ecuatorianas por deporte? Porque si bien usted siempre ha estado abanderando este liderazgo de reclamo y por eso incluso de alguna manera ya es mal visto por parte de las autoridades de la Secretaría del Deporte, pero ¿hay algún pronunciamiento de parte de los compañeros de otros presidentes de las ecuatorianas? Bueno, yo saludo muchísimo a los presidentes que tienen la valentía de afrontar y de salvaguardar su deporte. Nosotros lo hacemos en el atletismo, a nosotros mucho o poco nos importa la imagen que pueda cristalizar la Secretaría. Somos aves de paso en las instituciones y ellos mucho más porque ya están en poco tiempo, saldrán de esa institución y como saben decir en el viejo albor, las vacas volverán a ser terneras. Lamentablemente, yo siempre digo en la dirigencia ecuatoriana hay grupos heterogéneos, respetables, muchos piensan diferente, muchos no piensan reclamar porque de alguna manera pueden sentirse menoscabados dentro de su posición o su zona de confort dentro del movimiento deportivo nacional. Nosotros como Federación Ecuatoriana del Atletismo hemos sacado adelante la responsabilidad de manejar el deporte más representativo y que ha logrado mayor número de medallas. Eso nos involucra a que podamos decir las cosas de frente y que obviamente nos permite de alguna manera exponencialmente decir las verdades a quienes de alguna manera no han cumplido con su rol fundamental en este caso de la entrega de recursos que esparce fundamental en una estructura deportiva. Nosotros como tal pensamos también que debemos de alguna manera visibilizar esta realidad y no somos solo nosotros. En estos días del presidente del Comité Olímpico, Gotoreno, como usted lo dice, está liderando este reclamo y eso fundamentalmente dice ya basta, hasta aquí ya no podemos hacer más. Tenemos que fundamentalmente mirar al futuro, pero necesitamos que nos ayuden para poder nosotros cristalizar las expresiones de nuestros deportistas. Antes de la pandemia se hablaba en cuanto al atletismo de clasificar a unos 15, 16 representantes para los Juegos Olímpicos. ¿Con esta realidad económica cambia esa realidad, cambia esa proyección, Manuel? Bueno, sí, hay que decirlo. Yo creería que revisando las situaciones y las condiciones hoy por hoy, dicho sea de paso el atletismo para los Juegos Olímpicos, el sistema de clasificación es el más difícil de toda la historia, fundamentalmente porque tenemos basados en dos sistemas, uno de ranking y otro de marca mínima. Esa marca mínima es una marca de exigencia muy alta que obviamente quienes superen esa vara estarán pronosticados a ingresar en ese Olimpo de deportistas que estarán en la cita ecuménica. Pero bueno, en todo caso, para nosotros el hecho de que podamos cristalizar o podamos acercarnos al número que llevamos a Río, que fueron 16 deportistas, sería ya un triunfo. En este caso, como usted mismo lo dice, la pandemia teníamos una proyección de 16 hasta 18 deportistas importantes y que hoy se ha venido a menos por esta limitante que estamos viendo. Ojalá, ojalá hasta el cierre del sistema de clasificación, el atletismo, demos una primera alegría al tener un número importante y fundamentalmente que no sean simplemente participadores, sino que sean protagonistas en este evento que va a ser muy importante en este año. Por ahora, ¿el atletismo tiene cinco o seis clasificados? Bueno, tendríamos cinco que están ya designados y un sexto que podría ratificarse, que obviamente sabemos que tiene una seguridad siempre y cuando también demuestre su nivel en este año, que es Carla Jaramillo. Los cinco son Alex Quiñones, Glenda Morejón, Daniel Pintado, Andrés Chocho y Paola Bonilla. Esperanzados, repitamos nuestra producción en los próximos meses y podamos tener más de 12, como usted lo dice. ¿Quiénes son los restantes aspirantes para obtener esos pasaportes? Bueno, yo creo que, por ejemplo, podríamos estar cubriendo los nueve cupos de la marcha, tres en 20 kilómetros varones y en tres en 20 kilómetros damas, tres cupos en 50, ojalá podamos ahí reivindicar la posición que tiene este rato Andrés Chocho, como es el primer clasificado. También tendríamos la opción de Claudio Villanueva y un tercer clasificado que tendría que buscarse la marca en estos meses y que obviamente vemos que hay de por sí que están preparándose para esa distancia. Ahí tendríamos nueve. Luego después tendríamos a Alex Quiñones, que ya está clasificado en 200 metros planos, sería el décimo. También tendríamos la opción, en este caso, con Liubas Aldivas, que ella en este momento está en zona de clasificación. Si este rato sería las Olimpiadas, ya estuviera virtualmente clasificado. Pese a que no tiene la marca mínima, posiblemente en ese evento, que es un evento muy complejo, tendríamos estar dentro de los 32 del mundo. Ella está en este momento en el puesto 16 y es importante. Después tendríamos a Juan Caicedo también. Juan Caicedo con ellos tendríamos ya el lanzador de disco, quien hizo ya la marca para la Olimpiada, pero lo hizo fuera de la zona de clasificación. Ojalá la pueda ratificar este año. De ahí estaría Gabriela, ¿no? Tendríamos a las dos velocistas, Ángela Tenorio y Gabriela Suárez. Posiblemente las dos sería lo ideal. Clasifiquen. Es importante tener presencia en la velocidad. Ha venido teniendo protagonismo en los últimos años. Si usted suma, ya tendríamos 14. Y por qué no considerar a dos maratonistas más que posiblemente cumplan ese deseo ferviente de tener un boleto para la cita olímpica. De ahí saldrían de los que están peleando esa clasificación. Está Rosalba Chacha en damas. Ella podría clasificar por ranking, incluso si logra emular la marca que hizo en Valencia, una marca muy buena. Y tendríamos también en los dos varones, a Bayron Piedra y Cristian Vascones de la Suay, y también a Segundo Jami, que es el más cercano de Pichincha, que estaría también próximo a buscar una marca. ¿Por qué no pensar o soñar que ellos puedan clasificar? Tendríamos la cifra más importante luego, después de Río. ¿Ellos hasta cuándo tienen esa posibilidad de lograr las marcas? Los maratonistas y fundistas y marchistas tienen hasta el 31 de mayo. Y las pruebas de pista y campo hasta el 31 de junio. Ahí se cierra el sistema de ranking y clasificación, inmediatamente la World Athletics sacará a luz pública quiénes son los clasificados para las olimpiadas de este año. En el caso de la marcha ya quedan solo dos grupos, uno en 20 kilómetros varones y otro en 20 kilómetros damas, que están disputadas por ocho o nueve deportistas en ambas ramas. Yo creería que la marcha es uno de los sistemas de clasificación para nosotros los más apetecidos y también los más peleados. En este caso, en varón, está Daniel Pintado, pero esos dos grupos restantes la tendrán que pelear. Mauricio Arteaga tendrá que estar también en ese David Hurtado, Jordi Jiménez y obviamente... Jonathan Amores, ¿no? Entra ahí. Entiendo que Jonathan Amores está en la distancia de los 50. Por su estrategia, él entendería, no podría estar peleando el cupo porque sabe que los otros deportistas tienen mejor rendimiento técnico. Él es uno de los que, entiendo, va a pelear o buscar marca en 50. Y en 50 también, aparte del cupo de Andrés, está Claudio Villanueva, que está a un paso. También tendríamos la posibilidad de que esté Jonathan Cáceres, ha vuelto a entrenar, Jonathan Amores. Hay un deportista de Pichincha también, no se me va el nombre, pero también está en condiciones y están buscando las marcas. Entonces vemos que ojalá, ojalá, como repito, la intención de esta ecuatoriana es que se logren los nueve cupos de la marcha. Y eso cristalizaría y ratificaría el nivel que tiene esta área y esta disciplina dentro de nuestro espacio deportivo. Claro, en Damas están también cuatro en veinte kilómetros, ¿no? La chica Paula Pérez, Joan Ordóñez, Magali Bonilla, Maritza Huamán, que disputarían el cupo de femenino, ¿no? Sí, ahí habría exclusivamente un cupo. Diciendo de buena manera, tendrían ellas que disputar un cupo. Recordemos que al no realizarse el evento de cincuenta kilómetros damas, ellas se vieron forzadas a buscar un sitial o un espacio en la Olimpiada en los veinte. Entendemos que ahí van a tener la posibilidad de hacer una buena competencia, va a ser muy vistosa para quienes veamos este evento. Y empezará ese sistema de clasificación. De esas cuatro, tres estarán ya clasificadas para los Juegos Panamericanos y una posiblemente ya no pueda representar al país. En el selectivo nacional que haremos en la ciudad de Macas, donde irán tres por prueba para el evento selectivo panamericano que se realizará en la ciudad de Guayaquil el doce de mayo. En cuanto a las competencias clasificatorias, usted hablaba de Villanueva, que iría en busca de ese cupo. ¿Para cuándo está previsto? Y asimismo, ¿hay algunas otras salidas que se tenga previsto? Bueno, él debería estar presente en el Campeonato Nacional de España el doce de febrero. Pero, como le repito, este momento, al no tener nosotros incertidumbre del recurso económico, hasta el día de hoy no podemos hablar de una ayuda y de dónde podemos buscar el recurso para que él pueda ir. En el momento que ya tengamos algo cierto, tendríamos que anunciarles. Él tendría que participar en ese evento selectivo, pues, obviamente, con la consideración de que esté tranquilo en su preparación para los próximos meses. Entonces, esperemos que se pueda cristalizar este anhelo y él pueda participar. De ahí tenemos campamentos que tienen que ir Alex Quiñones y el Grupo de la Velocidad a Miami, a la Florida, a Gainesville. Es exactamente el lugar donde está el campamento de una marca reconocida de zapatos. Y ahí, obviamente, hay un cupo especial para la llegada de ellos. A Europa tendrán que ir también en el mes de febrero. Después del selectivo tendrán que estar tanto Glenda Morejón como Andrés Chocho. Y eso, obviamente, nos permitirá, de alguna manera, estar tranquilos porque ellos van a estar cumpliendo una preparación exigente previo de ahí a ir al campamento que tendremos en Japón y que, obviamente, está consolidado por una ayuda que tiene reservada el Comité Olímpico Ecuatoriano con una de las alcaldías de este país, Nipón. ¿Qué tal a propósito? ¿Conoce ya algo sobre ese lugar? Sí, nosotros tenemos claro que es un escenario importante. Son campamentos que van a estar dentro de la ciudad. No va a estar en la ciudad de Tokio, sino en la ciudad lejana. Y eso va a dar tranquilidad para que nuestros deportistas puedan adaptarse más que nada a las grandes temperaturas que serán en la fecha que va a ser la Olimpiada. Llegarían con días, semanas de anticipación. Ellos van a estar posiblemente un mes antes al evento, van a estar allá. Listo. Algo que no hemos conversado con usted sobre el tema de Gabriela Anaí Suárez. ¿Cómo ve esa proyección? Una chica que, si no estoy mal, tiene 19 años y que poco a poco ha ido superándole ya su... Ella decía que su principal referente era Ángela Tenorio y que ahora le esté pasando y que esté a un segundo de la marca olímpica. Eso implica un progreso importantísimo. Sí, está a una décima de la marca olímpica. Ah, sí, perdón, claro. Una décima. Lamentablemente a ella le jugó una mala pasada a la pandemia. Ella podría estar siendo... hubiera sido una protagonista importante en los campeonatos del mundo juveniles. Nosotros teníamos entendido que iba a librar un duelo importante con la jamaiquina que lideraba el juvenil. Pero bueno, así es la vida. Ella tiene años por delante para demostrar en el deporte básico en plenitud de forma, sus capacidades. Yo siempre digo, detrás de un gran resultado está el atleta y luego después su entrenador. Hay siempre que mencionar a uno de los mejores entrenadores del mundo, creo yo, me atrevo a pensar que es así, por los resultados deportivos. Al profesor Nelson Gutiérrez, él es quien en este momento está en la posta de la deportista y creo que sabrá llevar en el futuro, en los próximos años, a una deportista que va a estar llamada a ser protagonista en los eventos mundiales. ¿Qué pasó con Marisol Andázuri? De lo que tengo entendido, ella tuvo alguna situación personal, algún problema de salud. Después tuvo una lesión deportiva y de ahí el seguimiento. Sé que tuvo algún inconveniente con el entrenador. Creo que dieron por finiquitado su relación entrenador-atleta y de alguna manera sé que está entrenándose. Hemos hecho algún seguimiento con nuestro jefe técnico y veremos qué pasa en estos meses cuando convoquemos a los deportistas, al selectivo, ojalá sea en la ciudad de Cuenca, cuando nosotros podamos hacer la inauguración de este escenario con el Grand Prix Sudamericano, en el cual entenderemos, así como hubo en Quito, una buena presencia de atletas extranjeros, también lo tengamos acá, porque todos están ávidos de buscar marcas deportivas para llenar en el ranking sus posiciones y aspirar a estar entre los cupos de la cita olímpica. Listo. Ya llegando a la parte final, Manuel, a propósito, ¿qué habla usted de la pista? ¿Qué comentario le merece el hecho de tener hasta ahora, tenemos a Andrés Chocho pintado, a Paola Bonilla tres, a Lenda Morejón que entrena acá cuatro, deportistas de alto rendimiento que no tienen pista adecuada para entrenarse? Bueno, es de replay, ¿no? En nuestro país que los deportistas olímpicos no tengan un escenario digno para la práctica de su deporte y más aún sabiendo que están apenas a días de concurrir a una cita olímpica. Aquí hay una alta responsabilidad de la pugna dirigencial que ha existido en estos meses y que lamentablemente ha trastocado y el gran, el gran, lamentablemente, quien el gran responsable de esta situación está en este momento saliendo del poder. Eso lo tengo muy claro. Yo siempre he tomado en cuenta que lamentablemente cuando hay injerencia del Estado en las autonomías de las federaciones llama la atención que no esté llevado a cabo una buena generación de formación o sinergia entre una entidad como es Federación Deportiva de la SOAI y la Secretaría del Deporte. Hoy tenemos grandes perjudicados como nuestros deportistas. Espero y espero que eso no se vuelva a repetir en un futuro. El atletismo está pagando consecuencias por la pugna de poderes o por la toma de poderes en las instituciones deportivas nacionales. Listo, Manuel. Muchas gracias por el diálogo para nuestros seguidores de Latido Morlaco y esperando seguir en este diálogo conversando a ver qué mismo pasa, a ver si reaccionan las autoridades nacionales con el tema de los recursos económicos para nuestros seleccionados que día a día, pese a la pandemia, pese a situaciones adversas, están ahí en la pista, ahí en los escenarios deportivos, esforzándose disciplinadamente por llegar en las mejores condiciones para representar dignamente al país. Sí, yo le agradezco por el espacio y como usted dice, es un momento importante para el deporte ecuatoriano. Ojalá podamos cristalizar las aspiraciones y más que nada, usted sabe, los resultados deportivos no son de la noche a la mañana. Este es un proceso largo en el cual todos hemos venido buscando al unísono la ansiada medalla olímpica. Ojalá no se trastoque por una falta de generación y más que nada, una falta de empatía frente a la situación que vive el deporte ecuatoriano. Hablo yo del gobierno central y que obviamente busque de alguna manera sobrellevar y más que nada responsabilizarse de algo que es la encominada a la sociedad, la entrega de recursos a un sector más importante que es para una sociedad, del deporte, más que nada el deporte de alto rendimiento.